Hola a todos, mi nombre es Fernando Eduardo Gutiérrez y soy docente del Diplomado en Arquitectura e Interiores en BIM con énfasis en REBI. Actualmente me desempeño como coordinador BIM en el Departamento de Infraestructura y Diseño de la Universidad Univalle y apoyo la implementación BIM en ESO Móvil. Soy docente desde 1994, he estado en la FADP por varios años, apoyo educación a nivel universitario en Univalle y he estado también en el SENA como profesor para trabajo laboral. Este diplomado se compone de dos grandes módulos. Un primer módulo que va a ser la parte de modelado donde vamos a desarrollar toda la cimentación o infraestructura de la construcción. Pasaremos a una parte de modelamiento de mampostería, después colocaremos toda la parte que tiene que ver con cafetería metálica o de madera y por último generaremos todas las circulaciones verticales como escaleras, rampas y la cubierta del proyecto arquitectónico. Para el módulo 2 desarrollaremos un formato estándar de acuerdo a las ISO. Este formato colocaremos todas las imágenes que se han creado con cámaras para poderle llegar al cliente y poder demostrar de una mejor forma la parte de cocinas, de exteriores, de sala o ambientes en el proyecto arquitectónico. Este proyecto pues tendrá toda la materialidad necesaria para poder mostrar un fotorrealismo el cual se va a desarrollar con la misma herramienta REVI y con el motor que tiene para su renderizado. También desarrollaremos algunos recorridos a través del proyecto arquitectónico para poder generar un video y mostrar un recorrido virtual del proyecto desarrollado. La importancia de tomar este diplomado es introducirnos a la metodología BIM que es una metodología que se está implementando a nivel de Latinoamérica y que en Europa y Estados Unidos ya ha dado muy buenos resultados. Y el gobierno con BIM Forum está haciendo un proceso de implementación lo cual nos va a permitir desempeñarnos laboralmente o nos va a brindar un campo de acción a todas las personas arquitectónicas o de decoración de interiores. Los invito a todos que hagan parte de este diplomado y puedan fortalecer todos esos conocimientos que adquirieron en arquitectura o en decoraciones y puedan de una forma fácil expresar todo su conocimiento.